Feijó toma por idiotas a sus votantes y no se molesta en disimularlo. Además, le hace la oposición guarra a Vox. Y no sé si el propio Fijo será consciente de la vileza que ha expresado dado que admitir que sus bases no conocen sus intenciones, que sabe de su desconcierto, es decir, que sus acciones no tienen explicación racional por quien le ha otorgado la confianza. Para añadir que cuando pase el ruido les gustará la música es otra forma de rendir culto a Maquiavelo y decir que el fin justifica a los medios. Dicho de forma más asequible, diré que este tío es más malo que la hambre y que se porta como lo que es la oposición activa del globalismo contra Vox. Feijó, además, habría cruzado otra línea en su descenso a los infiernos, dado que siguiendo con sus acciones dignas de Maquiavelo, ha operado miserablemente para que no le den voz a Vox en el hormiguero. Escuchamos el audio de Periodista Digital donde apuntan a este hecho. Todo. Y lo de Abascal también. Alguien del PP descuelga el teléfono y le dice a Casals, oye, a Abascal Niagua, que queremos sacar mayoría absoluta, que Feijó está a punto. No se te ocurra invitarlo, no al hormiguero, a ningún programa de la casa. Y Mauricio Casalsacata, ¿a cambio de qué? Bueno, eso se verá, pues es evidente. Cuando gobernemos, tranquilo, que nos acordaremos de ti. Es decir, que cuando desconvoca Pablo Motos a Abascal, lo hace por orden del Partido Popular. El mismo Partido Popular que durante la moción de censura contra Sánchez acusaba a Vox de que la moción era contra el PP. Esto, con lo que sabemos ahora, podemos elucubrar que pasa por dos razones fundamentales. Uno, porque se proyectan y veían la moción en términos de que si el PP quedaba mejor o peor retratado ante la ciudadanía, porque en definitiva a España les importaba una soberana mierda. Y dos, porque son los encargados de levantar un muro de protección frente al bipartidismo defensor de la Agenda 2030. Y es que hemos vivido una gran mentira parlamentaria. La verdadera distribución del poder en nuestras instituciones es el gráfico que ven ustedes en pantalla. Este es el real. Y la exclusión de Vox de las instituciones para su posterior ilegalización es la prioridad del Partido Popular. Que nadie se engañe. Les recuerdo que esto es Libres 2.0. En Libres contamos la verdad de esa que está proscrita, pero cotejada. Esa que quieren saber ustedes. En el email que ven en pantalla pueden hacernos llegar su noticia si son fuente de primera mano y lo pueden demostrar. Obviamente guardamos confidencialidad. Antes la muerte que la fuente. Gracias por vernos. Gracias por vernos.